Acá ya porque hay una citación a la Cámara de Diputados el 16 de junio a el ministro Mañanich a dar algunas explicaciones por las últimas cifras, los cambios de metodología. ¿Le parece a usted esa idea? ¿Debe dar explicaciones el ministro? Y si es así, ¿cuáles explicaciones debiese dar? Bueno, gracias ya, Filipe, por la invitación, Monterrat. Yo no recuerdo, bueno, no recuerdo en la historia de Chile un ministro que casi todos los días por cadena nacional, en todos los medios de comunicación, con millones de chilenos escrutando lo que está diciendo, las cosas que está transmitiendo, se haya expuesto con tanta transparencia las situaciones que han ocurrido desde que se inició el coronavirus. Yo creo que Chile se merece y nos merecemos transparencia y absolutamente los respaldos de los datos de la pandemia que se ilustran todos los días, porque acá no se puede llegar a sumar sin tener todos los respaldos y todos los datos. Así que en eso a mí me consta que el ministro de Salud va a concurrir al Congreso el día martes, vamos a tener la posibilidad de que nos entreguen la información, pero quizás poner un punto más político. Nosotros, tanto Guido como yo, somos personas políticas. Yo lo que quiero pedirle hoy día al ambiente político en general es que la mirada de lo que está ocurriendo con el ministro Mayerich, más allá de las críticas de su carácter, su forma de ser, se centren en cómo somos capaces de sacar adelante esta pandemia, porque a mí me consta que el ministro de Salud, Jaime Mayerich, ha recurrido a los mejores epidemiólogos de Chile, ha formado una mesa de especialistas perfectos de tener toda la información disponible. El ministro Andescuve, que acaba de conversar, no es una persona política y nos está respaldando los datos y la forma que se están haciendo los análisis metodológicos porque se quiere ocultar información. Yo no recuerdo en la historia de Chile que un ministro o una persona, y tampoco quizás en el mundo ha ocurrido en los últimos años, porque esta es la peor pandemia a nivel global. Se nos olvida de repente que esto es algo que no solamente nos afecta como país, sino que es una cuestión universal. Y desde esa perspectiva, yo, así como lo he hecho durante toda la pandemia, en forma transparente, en cadena nacional, en redes sociales, respondiendo todas las dudas, reconociendo errores cuando se han cometido, que también se han reconocido, yo no tengo duda que lo del martes va a ser un ejercicio similar, de poner la información a disposición de los parlamentarios que la quieran tener para efectos de hacer, en fondo, un aporte y ver cómo somos capaces de salir de esta situación y no hacer un punto político de, bueno, pedir destituciones, preparar los caminos para situaciones y cuestiones más políticas que en nada sirven en el momento que estamos enfrentando. Diputado Macaya, estamos también con el senador Gerardi. El diputado Macaya ha dicho que la entrega de datos ha sido transparente y que por eso mismo respalda la gestión del ministro y que ha recurrido también a los mejores epidemiólogos. ¿Coincido con él o no, senador Gerardi? Mira, yo primero tampoco estoy en la idea de pedir la salida del ministro ni hacer acusaciones constitucionales, pero estoy en la idea de tener una colaboración constructiva y una crítica constructiva. Ahí hay cosas que se han hecho bien. Yo pienso que se ha implementado una cantidad de ventiladores, de cama UCI que efectivamente no tenía, ¿no? Y eso ha sido muy importante, pero yo creo que en lo esencial, el combate a la pandemia, es decir, cerrar la llave de los contagios y los contagios de los contagios de los contagios de los contagios. Y te quiero poner ejemplos. Yo efectivamente creo que el concepto asustor del COVID es que tenemos mejores y las mejores epidemiólogas. Y lamentablemente ellos no han sido escuchados. Yo acá tengo la minuta del 21 de marzo del Consejo Asesor del Gobierno donde dicen que lo importante, además de fortalecer las camas UCI, es la lucha en el territorio para justamente lograr disminuir los contagios. Y eso la ciencia está haciendo ahora, perdimos dos meses. Yo desde las primeras veces que escucho a sus secretarios no solamente hablar de salud, de ventiladores y empezar a hablar de los contagios. Es justamente lograrles explicar a los positivos, a los COVID positivos, a aislarlos. Pero yo les quiero dar un ejemplo. El 21 de marzo ya el Consejo Asesor decía que la gran mayoría de los COVID positivos cuando tienen problemas de asignamiento tienen que estar en los sitios sanitarios. ¿Tenemos, podemos tener 30.000 o más COVID positivos, pero solo 4.000? Es que escuchamos súper mal, pero acérquese bien porque yo creo que cuando se... Acérquese bien, cuando se aleja no lo escuchamos. Bueno, hay de los 25.000 a 30.000 COVID positivos, solo 4.000 están en recinto sanitario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que cuando esa persona sea identificada en la atención primaria o donde sea, inmediatamente lo manden a un recinto sanitario porque el principal factor de contagio es cuando estos COVID positivos van a su casa, están hacinados y contagian al resto de la familia o no ha llegado. Pero le estamos preguntando una cosa, le preguntamos una cosa bien concreta, que es un tema que está... Y usted es médico. ¿Usted cree? Porque hay gente que duda de la transparencia en la entrega de datos y en la metodología. ¿Usted también duda de eso o no? Mira, yo creo que ahí Espacio Público y Alejandra Matus plantearon un tema muy importante que fue sobre el número de fallecidos, que es muy lamentable, yo creo muy doloroso. Y efectivamente hubo correcciones. Por eso que lo que yo digo, el gobierno va detrás de la pandemia. El gobierno va haciendo tironeados y tardíamente va haciendo las cosas que tiene que hacer. Por eso yo digo, los aislados pudieran haberse enviado a recientes sanitarios en marzo, recién se está haciendo ahora. Todos hemos pedido y todos los científicos que se incorporan a la atención primaria, recién se está haciendo ahora, recién dos meses. Y te pongo un ejemplo lo más importante. Hoy día hay que buscar y rastrear a todos los contactos que son las personas que pueden estar contagiando. ¿Cuántos son? Son más o menos entre 300.000 y 500.000 contactos. No se están buscando, no se están cuarentenando. Incluso para poder darle licencia médica, hoy día solo pueden dar licencia médica para que esas personas se puedan cuarentenar médicos de la Ceremi, que son muy pocos. Entonces, yo lo que digo, que así como en el tema de los fallecidos, ha habido que presionar y el gobierno finalmente cuando ya la evidencia es abrumadora, ha ido cambiando su criterio, pero aquí ha pasado lo mismo con la estrategia central para disminuir la cuenta. ¿Senador? Quiero recordar que el ministro tardíamente cerró los colegios y los mols fue producto de la presión de los propios alcaldes. Entonces, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Que se implementen, mira, muy simple, que se lleven adelante las medidas que el propio Consejo Asesor, que el gobierno creó de muy buenos epidemiólogos y epidemiólogas, están planteando y que no están siendo escuchados o son escuchados de manera muy tardía y cuando uno se pierde dos meses, esto es como una ola de nieve. Si la ola de nieve tú no la controlas a tiempo, después es imposible. Y les quiero dar el ejemplo. En Corea del Sur, en ocho semanas se controló la pandemia. En Wuhan, en diez semanas. Y nosotros, producto de estas demoras, lamentablemente vamos a tener más muertos y vamos a tener más tiempo de duración de esta pandemia. Parte de las críticas que se hacen es también a lo que está pasando. Usted hablaba de un margen de improvisación que se está haciendo por parte del gobierno. Se ve evidenciada una imagen, es como la que vamos a compartir ahora. Es la pregunta que le quiero hacer al diputado Macaya. Tenemos imágenes del Hospital San José, donde se produjo un problema. Y ahí estamos viendo inundación en la carpa que estaba ahí aledaña al Hospital San José y que obligó a trasladar a los pacientes. Según se indicaba en el mismo informe del Minsal, a veces solamente cubiertos con plástico. ¿Esto entraría dentro de ese margen de improvisación, diputado Macaya? ¿No se pudo prever una situación como esta? Es lo que pasa a mí, Jan Filipe, que de pronto en Chile la civilización del espectáculo y mostrar todo lo malo y todo lo dramático nos termina ganando. Yo sé que los programas de televisión también tienen que mostrar resultados, ranking, rating. Y me pasa que esto es lo mismo que en Chile. De repente todo el mundo se convirtió en epidemiológico, todo el mundo sabe más que lo que saben las autoridades sanitarias. O sea, a mí de verdad lo que me pasa en este momento es que veo que tenemos una necesidad. ¿Usted encuentra que es un show que mostremos lo que pasó anoche en la madrugada en el Hospital San José? No, no, Montserrat. Pero creo que es súper importante también ilustrar de cómo se le ha hecho frente a la peor pandemia sanitaria que ha atravesado la humanidad en los últimos 100 años. Y cuando tú, en el fondo, pones en duda los datos, por ejemplo, de los fallecidos, ¿qué mejor termómetro va a haber respecto a los fallecidos que las propias familias de los fallecidos? O sea, se demorará una semana más. A lo mejor quizás, y en esto yo lo pongo en el tapete, quizás es un error estar todos los días dando las cifras de fallecidos, cruzando la información con los hospitales, con el registro civil, y acá la diferencia que puede existir entre los registros civiles y los servicios de salud. Pero a la hora de la verdad, y creo que esto es súper importante, Chile hoy día muestra un indicador, un ranking que es preocupante, que es el ranking de ser el doceado país del mundo con más contagiados, pero eso tiene un montón de explicaciones, de que somos uno de los países que más te hace, que hemos tenido la capacidad de transparentar mucho más rápido las cifras que Wuhan, en China, por ejemplo, y tener la capacidad, y esto también es súper importante, mírense en el ranking de la OCDE cuál es el país que tiene por las personas, la cantidad de personas contagiadas está en el más bajo lugar del ranking y la cantidad de fallecidos, que para mí es lejos del ranking más importante. Acá tratemos de mostrar, en el fondo, la cara de un país que se tiene que poner detrás de su autoridad sanitaria, si fuéramos, estuviéramos en un gobierno de otra coalición política, le digo de verdad, nosotros no estaríamos empujando comisiones investigadoras, haciendo perder al ministro tiempo valiosísimo para hacerle frente a la pandemia, porque en definitiva acá, yo no he visto, y usted mire en otros países, ni si tenemos un ministro escultado, escoltado por sus dos secretarios o ministros que lo están acompañando todas las semanas, todos los días, entregando la cifra a fallecidos, dando las explicaciones cuando se ha equivocado, pidiendo la excusa, en el fondo por falta de coordinación quizás por los alcaldes, que fue un error inicial. Cuando al final el ministro Mañalich, estimado, en el mes de agosto, cuando esto estaba recién comenzando, la misma oposición que hoy día lo critica, lo tildaba de terroristas sanitarios, por haber esbozado la posibilidad de que se podía suspender, cosa que finalmente ocurrió. Las mismas personas que les daban lo mismo, ir a concurrir a una marcha masiva, con millones de personas a lo largo de todo Chile, en un momento determinado. Por eso, de verdad, tratemos de mirar las cosas en contexto. Yo sé que podemos molestar nuestra frase, podemos molestar la frase esta de que en tiempos de la civilización del espectáculo está todo permitido. Yo creo que en un tema sanitario tan complejo como el que estamos enfrentando, tratemos de mirar los datos. Y las familias de las personas que han sido contagiadas y las personas que han sido afectadas van a ser el mejor fenómeno también. Sí, diputado Macaya, es que tenemos que despedir el programa. 20 segundos, senador Girardi, lamentablemente solo 20. No, mira, yo pienso que tenemos 2.870 muertos que podrían haberse evitado, muchos de ellos, si hubiéramos logrado disminuir la contagiosidad. Creo que hay temas muy importantes que se tienen que discutir. Por ejemplo, nosotros aprobamos ayer un proyecto de ley, yo soy uno de los autores, que impide el corte de los suministros básicos de luz, de agua potable, de internet, y el gobierno quiere bloquear esa iniciativa. Yo creo que hay mucha gente que necesita que no le corten el agua a la luz, y que no le corten el teléfono, y que no le corten el internet. Yo le pido al gobierno un poco humanidad. En segundo lugar, se está discutiendo el ingreso de emergencia familiar para que la gente pueda cumplir con la media cuarentena. El gobierno propone 65.000 pesos por persona, para familias de cuatro personas serían 265, 260.000 pesos al mes. Eso está bajo la línea de pobreza. La línea de pobreza para que una persona cumpla su actividad básica son 110.000 pesos por persona, y nosotros le pedimos al gobierno que se allane a lo que han planteado todos los economistas, que sean 410.000 pesos.